Yo soy Garnet, fusionado, y nunca perderé una batalla con alguien como tú, porque soy mucho mejor, y cada parte de mí dice patealo, tus reglas nunca vamos a seguir, ven hacia mí sin ninguna de tus tontas armas, luchemos solos tú y yo, luchemos uno contra dos, vamos intenta volvernos, es que puedes, no ves que esa batalla es en serio, puedo ver el odio que te causa eso, solitarios y enemigos yo lo entiendo, no destruirás, que tenemos juntos por siempre y así estaremos, si tú nos separas nos uniremos, y siempre seremos mejores que tú, esto hecho de amor, 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 amor Esto es lo que somos, esto es quien soy yo, y si crees detenerme, eso es un gran error Soy un sentimiento, que no terminará, no dañarás a mi planeta, y a mis amigos no herirás Vamos intenta golpearnos, es que puedes, no ves que esa batalla es en serio, sé que piensas que yo no soy un guerrero, porque no sabes de verdad de qué estoy hecho Yo soy mucho más, que dos, que más, todo lo mejor de cada uno lo soy Yo soy su furia, soy su paciencia, soy una conversación Estoy hecho de amor, 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 y soy más fuerte que tú Amor, amor, y soy más fuerte que tú, amor, y soy más fuerte que tú Amor, amor, y soy más fuerte que tú